El cuarto de mi vecino El otro día cuando yo iba caminando por el solar El cuarto de mi vecino sentí un barullo, hoy sé por qué Es que iba muy borracho y su mujer le pegó Le tiró todos los platos y le dio con la sartén Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé lo que pasó Ya yo sé lo que pasó, ya yo sé lo que pasó Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé lo que pasó Es que iba medio encurda, ya yo sé lo que pasó mamá Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé lo que pasó Ahí le tiró todos los platos y le dio con la sartén Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé lo que pasó Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé lo que pasó Que pasó cosita buena, ya yo sé lo que pasó Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé lo que pasó En el barrio de mi casa, ya yo sé lo que pasó Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé lo que pasó Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé lo que pasó